Hola, me llamo Andrés Cárdenas. Este video es sobre mí y mi México. Espero que te guste. La gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quiera en consola. Altanera, pasa luciendo su real majestad, pasa, camina, los mira sin verlos jamás. Altanera, tiene pena y dolor. Altanera, no conoce el amor. Altanera, no conoce el amor. Altanera, no conoce el amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.